Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Me gusta que me haya tocado después de Juliana, porque aparte de ser una gran profesional y de ser cadena de una compañía que yo admiro mucho, hay una cantidad de empresas que no son como ellos, que no han sido capaces de reinventarse, que no han sido capaces de lanzar nuevos negocios, y es la mayoría. Entonces hay que hablar un poquito de lo que pasa en esas compañías y por qué sucede esa situación. El título de la conferencia realmente no es mío, es de un artículo de Theodore Levit, se publicó en los 60, la miopía en el marketing. En los 60 hace más de 50 años, lo cual nos da una idea de cuánto se demoran estas teorías, de cuánto se demoran estos procesos en ser asimilados por las empresas. Igual se podría llamar la miopía en la innovación, la miopía en la estrategia, en fin. Es un concepto que vamos a ver, tiene desafortunadamente todavía mucha aplicación. Entonces quiero empezar con una pregunta. ¿Qué compañía debió haber sido Facebook? ¿Qué compañía debió haber sido la dueña de una red social mundial? ¿Qué compañía debería ser aquella con la cual nosotros compartiéramos nuestros momentos? ¿Alguien tiene...? ¿Por aquí? Ah, te me tiraste el ejemplo, pero sí. Pues efectivamente, la compañía que se inventó la fotografía. Kodak es una compañía fundada en 1880 y básicamente lideró el mercado de la fotografía durante esos 120, 130 años, básicamente. Las fotos eran la forma en la que nosotros compartíamos los eventos especiales de la vida. Hoy en día uno se mete a Facebook para ver un paseo, para ver un matrimonio, para ver un niño que nació, pero hasta hace unos años era con las fotos, ¿cierto? Uno iba a ver las fotos del paseo, uno iba a ver las fotos del matrimonio. Bueno, Kodak es un caso bien especial porque es, digamos, la compañía que estaba mejor posicionada, que se dio cuenta de lo que iba a pasar y que aún así no pudo evitarlo. Kodak inventó en el 75 la primera cámara digital. Ellos fueron los dueños de esa patente, los que desarrollaron la tecnología. En ese momento no la quisieron comercializar porque el 60% de sus ingresos provenía de la venta de rollos. Entonces, esto era una tecnología que desde luego atentaba contra eso, que iba en contra del modelo de negocio que tenían. Entonces dijeron, esto está muy bien, pero no es para nosotros, no vamos a canibalizar nuestro propio negocio. Y no es que no supieran lo que podía pasar. Un analista dentro de Kodak hizo un estudio y de alguna manera pronosticó cómo el mercado iba a migrar hacia lo digital. O sea, ellos sabían lo que iba a suceder. Sin embargo, casi 20 años después, fue la primera vez que hicieron una cámara digital. Y no la quisieron hacer para ellos, la hicieron para Apple. Dijeron, bueno, esto de la tecnología digital es interesante, puede ser para los gomosos de diseñadores o la gente que está en publicidad, vamos a hacérsela a los de Apple. Su tecnología prefirieron dársela a otros antes que ellos explotarla porque pensaban que iba a ir en contra de su negocio. En el 97, con la pregunta que se ha ahorita de Facebook, lanzaron un sitio para compartir fotos que se llamaba Ofoto. Facebook se lanzó en el 2004. Ellos en el 97 ya tenían un sitio para compartir fotos. O sea, tenían de alguna forma todas las herramientas, todas las capacidades sobre la mesa puestas para hacerlo. Pero esto era algo como que, bueno, estemos ahí, pero no nos interesa mucho, no es nuestro foco. En el 2005, los que conocen este caso habrán oído que dicen, no, es que la tecnología digital mató a Kodak. En el 2005 lanzaron sus cámaras digitales, y eran los líderes en Estados Unidos, vendían 5.7 billones de dólares en cámaras digitales. El problema es que perdían 60 dólares por cada cámara, porque el modelo de negocio de ellos había sido siempre el de Gillette, había sido siempre el de vender cámaras muy baratas para vender el rollo muy caro. Cuando uno ya no tiene rollo, ese modelo de negocio se viene al piso. Entonces, estaban vendiendo a pérdida. En el 2006 pasaron al tercer lugar en ventas en Estados Unidos, y tercerizaron por primera vez la producción de algo, todo lo hacían ellos. Esta fue la primera vez que tercerizaron en Asia la producción de cámaras. ¿Qué pasa? Que cuando se hace eso como una reacción y no como una estrategia, se hace sin conocimiento, se hace sin tener las capacidades. Entonces, la calidad bajó, el tipo de productos que estaban ofreciendo ya no era competitivo, y siguieron perdiendo mercado. En el 2004 pasaron, en el 2007 pasaron al cuarto lugar, en el 2010 al quinto, y en el 2012 se quebraron. Lo interesante de Kodak es que había otra compañía muy similar, en el mismo momento, con las mismas capacidades, con la misma situación. Que era Fuji, una compañía japonesa que tenía un monopolio en Japón y en el Asia, similar al que tenía Kodak en Estados Unidos, la misma tecnología, las mismas capacidades, pero Fuji se reinventó. Y hoy en día es una compañía de 27 billones de dólares en ventas, mientras que Kodak se quebró. Está, es irrelevante. Dos compañías con las mismas capacidades, con la misma posibilidad de ser exitosa o de fracasar. Entonces, todo esto tiene que ver con esa capacidad que tienen o no las empresas de reinventarse. ¿Qué lecciones puede uno extraer aquí? Muchas, pero una de ellas es que Kodak prefirió seguir exprimiendo su negocio, seguir tratando de cobrar a la gente por un rollo costoso, a pesar de que lo que la gente necesitaba no era una mayor calidad de fotografía, no era mayor contraste, era poder compartir sus recuerdos, era poder contar cómo le fue en el paseo, era poder mostrar el bebé. Y eso lo podía hacer una cámara digital. Entonces, se olvidaron de que el cliente no estaba buscando un rollo de más nitidez, estaba buscando esa posibilidad de compartir su vida. Adicionalmente, y pasa en todas las compañías, Kodak estaba llena de gente que sabía solamente hacer rollos, sabía solamente manejar los temas de revelado. Y esa gente, por supuesto, estaba aferrada a que su conocimiento siguiera siendo válido. ¿Cierto? En la media en que eso desapareciera y se volviera digital, pues ellos empezaban a ser irrelevantes para la compañía. Entonces, una presión interna, y esto sucede en todas las industrias, muy grande para que las cosas no cambien, para que se mantenga el status quo. En Fuji pasó algo curioso, porque las compañías japonesas se comportan usualmente como se comportó Kodak. Es decir, son renuentes al cambio, siguen mucho la tradición, tienen una burocracia interna muy fuerte, pero afortunadamente en Fuji había un presidente que dijo, hombre, aquí no hay nada que hacer. O sea, el que tenga la opción de tener su foto digital, no va a ir a pagar porque le revelen un rollo en una hora para que después no pueda compartir eso, sino con los que van a la casa. Entonces, lo que ellos dijeron fue, ¿qué hacemos con lo que sabemos hacer? ¿Qué hacemos con nuestros recursos? Y cogieron, disculpen un segundito, por favor. Cogieron las patentes que tenían, las capacidades, el conocimiento, y exprimieron el negocio de fotos mientras se podía, pero después desarrollaron nuevos negocios. Desarrollaron una línea de cosméticos porque las películas tienen colágeno como tiene la piel. Entonces, desarrollaron toda una línea de antioxidantes que les permitieron tener hoy en día una compañía... Uy, qué pena con ustedes. Una compañía absolutamente exitosa, una compañía que es líder en su campo, líder en manejo de imágenes, líder en pantallas planas. Hay una película que hacen para televisores LCD, para amplitud de edición, que son los únicos que la hacen. Es decir, cogieron sus recursos y los aplicaron donde podían agregar valor para la gente. Otro caso, Blockbuster y Netflix. Netflix nace como una compañía para vender películas por correo en el 98. En el 2000, se la ofrecen a Blockbuster por 50 millones de dólares. Blockbuster era en esa época una compañía de 4.5 billones de dólares. Es decir, eso lo compraban con la menuda. Y dijeron no. ¿Por qué dijeron que no? Porque el 30% de las ganancias de Blockbuster provenía de los retornos tardíos. Es decir, de las multas que a uno le cobraban por no entregar la película el domingo, sino el lunes, el martes. Entonces dijeron eso, ni por el berraco. En el 2004, Blockbuster llega a vender 6 mil millones de dólares en 8 mil tiendas en Estados Unidos. Bueno, en el mundo. Una de ellas aquí en Medellín. En el 2005, tiene su primer declive en ventas. Por primera vez, deja de crecer y empieza a caer un poquito. Comienza el negocio en línea. En el 2005, comienza después de que se le ofrecieron 5 años antes el negocio en línea. Y deja de cobrar la multa por entrega tardía. En el 2006, esta es la potencia de ser una compañía grande. Tiene ya 2 millones de clientes. Mientras que Netflix tiene para ese momento 6.3 millones. En el 2010, cuando empieza el declive en ventas, cuando empieza a verse ya cercano al desastre, como una medida desesperada, vuelve a cobrar por los retornos tardíos. Vuelve a cobrar por entregar tarde la película. Como quien dice, tratemos de exprimir esto lo máximo, pero ya no hay nada que hacer. Y se declara en quiebra en septiembre. ¿Qué nos muestran estas dos historias? Que es lo que desafortunadamente todavía muchas compañías hacen. Que estaban tratando de explotar su modelo de negocios. Estaban tratando de exprimir al máximo al cliente. Y no estaban pensando qué era lo que el cliente necesitaba. Qué era lo que las personas que les compraban estaban buscando. Qué solución requerían. Son dos historias tristes. Dos historias del no deber ser. De compañías gigantes que se volvieron historia. Vamos a ver ahora un ejemplo positivo. Un ejemplo de una compañía que sí fue capaz de ver las cosas de una manera positiva. 3M. 3M en 1925 vendía papel de lija. Papel de lija, entre otras cosas, servía para la pintura automotriz. En esa época los carros tenían muchos, dos colores, entonces tenían dos franjas. Y un ingeniero se llama Dick Drew se fue a ver cómo utilizaban el papel de lija. Y resulta que lo que hacía la gente en los talleres era que ponía papel craft, lo pegaba con cinta, pintaba, luego quitaba el papel craft, lo ponía abajo y pintaba la parte de arriba. El problema era que eso se venía cada vez con pedacitos de pintura, con pedacitos de lata, porque la cinta era muy fuerte. Entonces, normalmente, ¿qué haría una persona comercial de una empresa cualquiera? Diría, qué berraquera, ojalá sean bien chambones para que les toque echar más lija y me compren más lija de la que yo vendo. Pero este personaje lo que dijo fue, hombre, esta gente no necesita gastar más lija, necesita una cinta que pegue menos fuerte, una cinta que no se venga con los pedacitos de pintura. Y desarrolló la cinta de enmascarar. Suena muy fácil, hoy, en retrospectiva, obviamente, en ese momento el tipo tuvo que dar una lucha, porque imagínense llegar a la empresa a decir que vamos a vender un producto para que la gente use menos el producto que ya vendemos, o para que tenga que usarlo menos. Suena contraproducente, pero el tema es que si no lo hace uno, lo hace otro, porque al final el cliente lo que está buscando es una solución. Y uno debe buscar cómo le resuelve esa solución y no cómo explota el problema del cliente, que es lo que la mayoría de las compañías hacen o hacemos, porque tampoco se libran en las que yo he trabajado. Entonces, es un cambio de mentalidad, es un giro realmente difícil. Entonces, aquí hay una lección que se puede resumir tomando una publicidad de IBM. Y es, deje de vender lo que usted hace y empiece a vender lo que los clientes necesitan. Esa es como la primera anotación que quisiera hacer el día de hoy en la presentación. Lo otro que se perdieron, Kodak y Blockbuster, o que quisieron ignorar, fueron las tendencias. Y para ilustrar por qué las ignoraron, aquí hay un ejemplo de cómo funciona el cerebro humano. Entonces, si yo les preguntara a ustedes qué tipo de mascota se ve más en la ciudad, si perros o marranos, ustedes seguramente van a decir qué perros, ¿cierto? Porque efectivamente han visto más perros con correa sacándolos a pasear que marranos. Y así funciona el cerebro usualmente. Es decir, a ustedes les preguntan algo, piensan en algo y van a buscar qué tantas imágenes se les viene a la cabeza con respecto a eso. Entonces, como a nosotros se nos vienen a la cabeza más imágenes de perros, pues decimos perros. Y esto funciona para la mayoría de las ocasiones, excepto cuando no funciona. ¿Cuándo no funciona? Cuando hay cambios en el mundo que no responden a una linealidad o que están por fuera de nuestro ámbito de conocimiento. Juliana decía ahorita, lo que nos hizo exitosos ayer, no va a ser lo que nos haga exitosos mañana porque el mundo no es lineal. Entonces, tiene que ver con esto. Como empresas, tenemos una falta de visión periférica. Estamos normalmente hiper concentrados en lo que nos interesa. Absolutamente dedicados a entender hasta el más mínimo detalle del mercado en el que estamos. Y ustedes van a cualquier empresa de consumo masivo. Tienen Ilsen, tiene tracking de tiendas, tiene todo tipo de reportes de qué está sucediendo en el mercado actual, en los canales actuales. Pero por fuera de eso, muy poco. Curiosamente, el ojo humano funciona al revés. En el ojo, las células de la córnea, el 5% están dedicadas al foco, a lo que tenemos al frente, el 95% a lo que está en la periferia. Mientras que en la organización, el 99.9% de los recursos están dedicados a lo que tenemos al frente, el .1% a lo que está sucediendo alrededor. Entonces, hay como una especie de desdén, de descuido, por lo que no está relacionado con nuestro propio negocio, con nuestra realidad inmediata. Y eso hace que dejemos pasar muchas oportunidades. Entonces, el comentario sobre esa parte de las tendencias es, el futuro ya está aquí. Simplemente no está distribuido equitativamente, no está distribuido uniformemente. Y está ahí para los que lo quieran ver. Yo siempre pienso en un ejemplo local, y es que hasta hace relativamente pocos años, a uno le decían que en Medellín no se vende sino comida típica y carne asada. Entonces, que no se podía montar un restaurante que no fuera de eso. Pero hoy en día vemos comida india, vemos sushi, vemos todo tipo de cosas, porque la gente ya estaba viajando, la gente ya estaba comiéndose en sus casas, y eventualmente se llegó al punto en el que alguien se lanzó y empezó a ganar tracción. Entonces, el futuro no va a estar si miramos en lo que estamos haciendo hoy. Tenemos que ir un poquito más lejos para tratar de identificar las tendencias. Bueno, después de que uno tiene esa mentalidad, después de que uno ya ha logrado entender que el cliente es su verdadero jefe, que el cliente es el que le entrega el dinero, entonces viene otra parte muy compleja. Tiene que ver con la estrategia. Esto de la estrategia es algo que en todas las compañías, en teoría se hace, que siempre se dice que tenemos un plan estratégico, que siempre se le da la mayor importancia a seguir la estrategia, pero que en realidad pocas veces es un esfuerzo fructífero. Se parece en el fondo las reuniones de estrategia a la danza de la lluvia. ¿Qué es una danza de la lluvia? Es una reunión en la que todos los que están ahí metidos creen que es súper importante, pero en realidad no pasa nada por fuera de eso. O sea, no va a llover, no va a dejar de llover, no va a pasar nada. Todos los tipos se ponen todo su vestido, se ponen toda su pinta, se empeliculan y juran que eso es súper valioso. Y no pasa nada porque realmente es un ejercicio de discusión interna, de lugares comunes, de repetición, de las mismas frases, de los mismos conceptos, supuestos, que no dan ninguna orientación en cuanto a cómo competir. Entonces, como no hay orientación, las compañías se van por el lado de la eficiencia operacional. Entonces, nuestra estrategia es ser los más eficientes, es ser los más rápidos, es ser los menos costosos. Y está basado eso en benchmark, en outsourcing, en teorías de calidad total, de just in time. Y el problema con eso es que esas herramientas están disponibles para todo el mundo. O sea, no es algo que esté limitado a nuestra compañía. Entonces, la competencia está haciendo lo mismo y cualquiera puede hacer lo mismo, no es una estrategia, es el estándar de competencia. Lo otro que se confunde mucho con las metas, con la estrategia, son las metas financieras. Es decir, nuestra estrategia es duplicarnos a cinco años. Nuestra estrategia es tener una vida del 20%. Eso es un deseo, rico si pasa, no es una estrategia. No le da a nadie una pista de cómo llegar allá. Simplemente le pone una presión y se parte de la base de que si yo presiono a mi gente, pues voy a llegar a lograr las cosas que me interesan. Eso realmente tiene un alcance muy limitado. O sea, se podrá hacer un poquito tal vez, pero no es lo que nos va a llevar a reinventarnos como compañía, a ser líderes de la industria. ¿Por qué? Porque todos estos esquemas, lo que han llevado es a que entendamos la competencia como una especie de carrera de una sola pista. Donde todos soñamos con ser Usain Bolt, con ser los más rápidos y con dejar atrás al resto de los competidores. Es una analogía deportiva que implica que solamente hay un ganador y que si yo gano, el otro pierde. Y viceversa. Entonces, lo único que yo hago es entrenar para ser un poquito más fuerte, para ser un poquito más rápido y, si todo me sale bien, ser el campeón. La invitación que les quisiera hacer hoy a quienes están en empresas, a quienes son estudiantes y eventualmente van a estar liderando compañías, es a que tengamos un modelo distinto al de los deportes para la competencia, que tengamos un modelo basado en las artes escénicas. Para que exista el Circo del Sol, no le tiene que ir mal a Madonna. O sea, son dos públicos distintos, son dos formas de competir distintas. Y, de hecho, se enriquece la industria en la medida en que hay más opciones, en que hay más posibilidades diferentes para sustituir una necesidad, en que la apuntamos a distintos segmentos. ¿Cierto? No necesariamente viendo qué está haciendo el otro y tratándolo de hacer más rápido, no necesariamente teniendo la boleta un poquito más barata, sino teniendo mi propio show. ¿Y cómo evidenciamos esto en la práctica? Voy a coger un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo y es las plataformas de citas. Hay una muy conocida en Estados Unidos que se llama Match.com. Aproximadamente el 5% de los matrimonios en Estados Unidos son a través de esta plataforma. Si ustedes quieren entrar ahí, es porque están buscando una pareja seria. Entre otras cosas, porque les toca gastarse hora y media llenando un formulario. Yo no lo he llenado, pero sé que es una cosa muy larga. Entonces, el mismo diseño de la experiencia del cliente lleva a que sea algo que solo hacen los que les interesa una relación seria. ¿Cierto? Y tienen su mercado. Y está muy bien. Luego está SugarDaddy.com. Esto es una plataforma, lo voy a decir directamente, de tipos ricos y viejas buenas. O sea, se conectan y los dos saben lo que quieren y los dos obtienen lo que quieren. O sea, para registrarse, el tipo tiene que tener un buen capital porque tiene que pagar una cuota alta y las mujeres tienen que poner fotos de cuerpo entero para que las admitan en la página. Otro segmento. Les parecerá a unos bueno, a otros no tanto, pero es un mercado diferenciado totalmente al de Match. dentro del mismo contexto de las relaciones, de buscar pareja. Ashley Madison. Esto es una plataforma para la infidelidad. Entonces, el eslogan es la vía es corta, tengo un EFER. Otro modelo totalmente distinto. Piénsenlo desde la perspectiva de negocio. Si yo voy a hacer un perfil en Match, ¿qué preguntas tengo que hacer? ¿Qué tengo que mostrar de mis clientes? Si voy a hacer un perfil en Ashley Madison, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de información puedo mostrar y cuál no? ¿Cómo manejo los contactos? ¿Cómo capturo el valor? Totalmente distinto. Y por último, está una que se llama Tinder. Aquí hay usuarios de Tinder. Bueno, Tinder. Tinder es una plataforma básicamente de sexo casual. O sea, uno se sube, se se inscribe, uno se inscribe. Va a haber más usuarios después de hoy. Bueno, uno se inscribe con la cuenta de Facebook porque tiene que ser información real. Entonces, se inscribe con la cuenta de Facebook y sube cinco fotos, las que a uno le parezca que sale pues como más, más mejor. Entonces, yo subo mis fotos y le pongo que quiero buscar pareja en un kilómetro a la redonda y empiezo a mostrarme las fotos de las mujeres que están en Tinder en un kilómetro a la redonda. Y yo las paso. Si no me gustan, la paso para la derecha. Si me gusta alguna, la paso para la izquierda. Si estoy de buenas, esa pelada está haciendo lo mismo y está pasando fotos y si por alguna razón le pareció que yo era chévere, entonces la paso para la izquierda. Y en el momento en que las dos fotos se pasaron para la izquierda, Tinder conecta a las dos personas. Les dice, oiga, esta pelada la quiero conocer, este mal lo quiere conocer, mándense un mensaje. Es un poquito como llevar la situación de un bar, de una discoteca, de nos miramos, de le gusté, me gustó, al celular. Otro modelo de negocio y fíjense que todos están dentro de la plataforma de relacionamiento de parejas. O sea, es el mismo mercado teóricamente, pero son cuatro, cuatro modelos totalmente diferentes de personas o de empresas que nos invitan a pensar, a pensar distinto. Entonces, la próxima vez que estén en una reunión estratégica, traten de ser una voz disonante, de no quedarse simplemente con que vamos a crecer 10% el próximo año y que vamos a ser más rápidos y que vamos a invertir más en publicidad, sino qué camino vamos a escoger. Para la estrategia hay básicamente tres pasos importantes. Uno es entender la situación, ser realistas, lo que no hizo Kodak era entender la situación, qué es lo que está pasando aquí. Dos, es escoger un camino. Fuji escogió utilizar sus recursos donde podían agregar valor. Kodak escogió negar la realidad y tratar de explotarlo al máximo. Cada uno tuvo un resultado diferente. Y lo tercero, que es lo más importante tal vez, es desarrollar unas acciones coherentes. Porque Kodak sacó la página pero en el fondo la sacó como a regañadientes. Como bueno, ahí está pues para que compartan pero esa vaina no me interesa. Hay que ser coherente, hay que ser coherente en qué hago yo, en qué ofrezco yo para que todo esto funcione. Bueno, si tengo ya resuelto mi postura frente a los clientes, si tengo ya una estrategia, entonces viene otra parte que es igualmente compleja y es sacar adelante mi estrategia, sacar adelante la propuesta de valor que voy a hacerle a los clientes. ¿Qué tienen en común estas seis ideas, estas seis empresas, productos que tenemos aquí? Son en general muy buenas ideas con una pésima ejecución. O sea, lo que presentaron fue superado ampliamente por otra propuesta bajo el mismo concepto pero que fue hecha de una manera mucho más efectiva. Entonces, MySpace no es Facebook, el Surface de Microsoft no es el iPad ni el Walkman de Sony es hoy en día el iPod. Ask no es Google, inclusive Newton que era un producto de Apple no fue la Palm ni fue realmente pues lo que los lo que los salvó y el Chevrolet Bolt no tiene nada que hacer al lado del Tesla del modelo ese de Tesla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el 90% de los productos exitosos no no empezaron de la misma manera que los llevó a ser exitosos. O sea, comenzaron con una propuesta y la fueron refinando y la fueron corrigiendo hasta que llegó a ser un producto valioso. Aproximadamente el 75% de los productos que se lanzan no tienen una rentabilidad. ¿Por qué? Porque las compañías los lanzan y es como si estuvieran disparando y si fallé me devuelvo y ya, perdí. Entonces, no están refinando, no están entendiendo qué pasó con el producto, qué tengo que ajustar, qué tengo que cambiar para llevarlo a ser algo realmente valioso. Y si a las compañías o a las personas les dan más plata y más tiempo, van a seguir tratando de impulsar un producto que no es exitoso. O sea, si a estas personas que manejan estos productos les dan más presupuesto y más confianza, simplemente siguen tratando de empujarlo hasta que ya alguien se los corta. Pero no reconocen, o sea, siempre creen, es un poco como Santos, pues, es que no, es porque no me conocen lo suficiente que no votaron por mí. No, es que es malo. y no hay una, no hay que explicar más, ¿cierto? Es, qué tengo yo que cambiar, qué tengo que ajustar para que los clientes voten por mí con ese voto que es la plata. Por ejemplo, Facebook, como hoy lo conocemos, no empezó así. Empezó como The Facebook, me imagino que la mayoría vieron la película, saben que empezó como una red en Harvard para conocer, o realmente para calificar a las peladas, pero bueno, para conectarse pues en el college y luego la abrieron a otros y luego pues fue evolucionando. Pero no empezó como Facebook, no empezó como lo conocemos hoy en día, fueron refinándolo. Inclusive, inclusive, el famoso Like, realmente se llamaba Awesome al principio y era esa, era ese icono pues feo, o sea, no es lo que hoy conocemos. Entonces, hubo un proceso de refinación, hubo un proceso de ajuste, de ver qué era lo que funcionaba. La tienda de Apple, que hoy en día es el metro cuadrado más rentable de Estados Unidos en retail, no empezó siendo eso, no empezó en la quinta avenida, no empezó con un local de lujo. Empezó en un pueblito que se llama McLean en Virginia de 48 mil habitantes, o sea, eso es la tercera parte de Río Negro, de la zona urbana de Río Negro, es un caserío básicamente y allá lanzó a por su primera tienda, ¿por qué? Porque no le iba a lanzar en la quinta avenida para cometer todos los errores delante de todo el mundo, quería hacer algo que pudiera ajustar, que pudiera refinar, que pudiera ir evolucionando, este inclusive tenía una zona de niños y a partir de ahí empezaron a desplegarlo haciendo los ajustes necesarios. Un expreso, no sé, aquí todavía no es tanto, no sé si todos lo conocen, es una, un modelo de negocio de, Nestlé para vender café expreso, aproximadamente 2 billones de, 2 billones de dólares en ventas, casi del tamaño de Cementos Argos, solamente en café expreso, se lo inventaron en el 76, la primera patente, en el 88, lograron encontrar un modelo de negocio que les funcionara y han venido cambiando, evolucionando hasta llegar a lo que es hoy, pero empezó siendo como ven, algo totalmente distinto, algo digamos menos bonito, menos sofisticado, está orientado a hacer un café para oficinas. Entonces, el mensaje es básicamente que las organizaciones tienen y están diseñadas como un motor de eficiencia, como un motor que está preocupado por el hoy, por lo que es urgente, por lo que es repetitivo, por ser absolutamente eficiente en costos y en productividad y eso está bien. La innovación es lo nuevo, es la exploración, es lo importante pero que va a suceder mañana. Entonces, son dos modelos distintos, lo que aplicamos para el hoy no puede ser lo que vamos a aplicar para buscar las oportunidades de mañana, hay que tener las dos capacidades separadas en la organización de forma que podamos ser exitosos en esa exploración de nuevas alternativas de negocio. La mayoría de las compañías tratan de hacer que este motor que es un modelo de explotación funcione para esta otra parte que es un modelo de exploración y eso sencillamente pues no funciona. En temas de innovación hay dos componentes y a este primero que es el de la generación de insights, de ideas, de piense fuera de la caja, de las cosas que se pueden hacer de una mejor manera, es al que más atención se le presta. es digamos lo más sexapiloso, es lo que a ustedes les ofrecen la mayoría de consultores, lo que está escrito en la mayoría de los libros de creatividad que en cada uno de nosotros es un innovador y todas estas vainas, bueno, eso realmente es apenas el 10% en el mejor de los casos de la innovación y yo lo comparo un poquito con tomar cerveza, o sea, es un buen parche, a la gente le gusta, va, se reúne con los amigos, chévere, pues, una cosa ahí relajada y todo el mundo da su idea y queda feliz porque contribuyó, además feliz y se siente pues que ya hizo la innovación porque ya propuso la idea millonaria que puede ser de un millón de dólares y toda esta vaina, bueno, ya ahí queda normalmente la innovación en las compañías o luego y en la otra parte que es el desarrollo y el refinamiento de las ideas que no es la parte sollada de conversar y pasar bueno sino de tomar tinto y trasnochar, es de refinar la idea, de desarrollarla, de sacar las distintas versiones, no tanta gente se apunta para ese plan, ¿cierto? el primero uno consigue la gente que vaya al taller de creatividad y que proponga y que esté ahí para que le ayude a refinar y a sacar adelante y a aprender a aprender haciendo no encuentra tantos, entonces ese es el principal problema que se cree que después de que se lanzó la idea ya el mismo mérito de la idea la va a hacer exitosa y realmente no. Entonces, ¿cuál es la recomendación básica en esto? Aparte de lo que hemos venido hablando, que le den más importancia a la segunda parte del desarrollo y refinamiento de una innovación de una iniciativa que a la misma ideación, las ideas están ahí en internet sobre la mesa, no es sino viajar y traerse algo copiado que es lo que hacen la mayoría de las empresas pues sí está bien, es cómo lo adapto yo, cómo lo refino yo, cómo entiendo que la parte más difícil está por venir y no terminó con la idea del millón de dólares y para eso hay que hacer algo que es bastante complejo en nuestra mentalidad y es hacer para aprender y no aprender para empezar a hacer. Es decir, si ustedes trabajan en una empresa como Argos, la expectativa normalmente es que usted tenga todo claro antes de mover un dedo, antes de gastar un peso, usualmente, ya con el sistema de innovación es distinto, pero usualmente es que usted tenga todos los informes, todo el plan de negocios, todo articulado de forma que pueda empezar a trabajar. Pues resulta que lo que usted pone en ese plan en los cuadros de Excel normalmente es basura. Entonces, la idea es empezar a hacer a pequeña escala, rápido, e ir aprendiendo, ir refinando, de forma que pueda ir construyendo un conocimiento sobre ese mercado, sobre ese producto con la práctica. Es decir, entender que el modelo de explotación es diferente al modelo de exploración que vemos eran bidiestros y eso quiere decir manejar estos temas de una manera distinta a como manejamos el negocio original. Que si tenemos un nuevo producto no podemos estar preguntando cuánto vendió el primer mes, cuánto es el margen, tenemos que estar preguntando es a cuánta gente le llamó la atención, qué cliente nos compraron, por qué nos están comprando, cuáles son los productos sustitutos o qué resolverá esa necesidad. Son preguntas distintas, son, digamos, revisiones distintas del desempeño. Entonces, en resumen, los tres puntos que les quería compartir hoy es básicamente piense siempre qué es lo que realmente me están comprando. A Kodak no le estaban comprando un rollo, le estaban comprando la oportunidad de compartir los recuerdos. Define una estrategia entendiendo que el mundo no es lineal, o sea, escoja un camino diferente de los demás y que le permita a usted explotar sus fortalezas y sepa que no es simplemente hacer más de lo mismo, que el mundo está cambiando, que va a haber nuevas oportunidades en el futuro. Y por último, diferencie el modelo de explotación de lo que hace hoy de la exploración, que es lo que le va a entregar elementos para sobrevivir mañana. Muchas gracias. Institución Universitaria CEIPA Educación Diferente CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina